Del mercado, todos los alimentos se compran desde el mercado, no se compran de otros mercados. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir de ayer. Sí. ¿Y de cuándo, cuál es el motivo señora? Hasta el momento nadie ha venido a ayudar señora a sacar el agua que ha quedado acá el año pasado. No, está todo barro, pero no vengo. Usted recién está sacando sus productos para vender. Sí. ¿Usted cree que van a venir a comprar la gente? Bien, se ven ustedes en imágenes cómo está el agua en posada, ¿no? De este canal de regadío. Ahí están ustedes en imágenes que está todo lleno de esa agua en posada. Todo el agua en posada no se puede caminar prácticamente por este lugar. Esto es el mercado de frutas. Está totalmente en posada del agua aquí. Y hasta el momento ninguna autoridad venía a ayudar a estos comerciantes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!